No he visto nunca rayos se brillar No he visto nunca marcar al genio He visto a Venus, no he sentido nada En el espacio del lono especial Imposible, la brote está como el huracán Imposible, nos va cansando y nos derrota el tiempo Imposible, se acaba el mundo y no ha pasado nada Imposible, se acaba el mundo y no le firmamos nada Hay poco más que el horror de contarlo Poco más que el horror de contarlo Hay poco más que el horror de contarlo ¡Gracias! Gracias.